Iniciamos la información deportiva en CERC de Noticias Mediodía en compañía de Mario Lora, uno de los experimentados deportistas de la modalidad de levantamiento de pesas y técnico también en la rama femenina. Precisamente se viene un compromiso de carácter nacional en el eje cafetero en la rama femenina. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, sí, tenemos un campeonato en la ciudad de Armenia, que es la Copa Cuyabra. Es un Open Nacional, mayores, también va a haber categoría sub-13. Entonces, tenemos una gran oportunidad de llevar a nuestros deportistas nuevos, con el caso de Johan Cerón, que fue medallista el año pasado. Tenemos otros niños que van pegados de ellos y, pues, por primera vez después de muchos años vamos a salir con niñas. Muy bien, muy bien. Entonces, van a la rama femenina a estar en competencia también a nivel federativo. Vamos a iniciar hablando con el deporte olímpico del boxeo, que se viene alistando para una intervención de carácter internacional en la hermana república del Ecuador. De igual manera, también, buscando la posibilidad y el mejor momento a nivel de la parte física y técnica para afrontar el próximo reto federativo también a nivel nacional. Los pugilistas nariguenses continúan con la etapa de percompetencia antes de su desplazamiento a la hermana república del Ecuador, para cumplir con un importante torneo que servirá para culminar el proceso preparatorio antes de afrontar la próxima contienda federativa. Sí, así es. Vamos a estar en el Ecuador en otra velada más. Vamos a estar preparándonos una vez más por allá, con la expectativa de mejorar, de mejorar para los dos campeonatos que tenemos ahorita aquí en Colombia. El próximo evento a nivel nacional será el campeonato andino de boxeo, que se constituye en uno de los pilares para conocer el rendimiento actual de los pugilistas colombianos. A principios del mes de julio, entonces estaremos en Villavicencio una vez más en este campeonato que es muy, muy, muy bueno, muy importante, en el cual hemos asistido ya cuatro años seguidos, en los cuales ya en tres de ellos hemos quedado campeones, uno de ellos quedando como el boxeador más combativo, uno de ellos perdiendo la final. De igual manera, la idea de los pegadores nariguenses es tener una buena presentación y llegar en óptimas condiciones al evento selectivo, Juegos Nacionales, que se cumplirá en la capital de la República. Sí, así es. Estaremos en Bogotá a fines de julio, con la expectativa de, mejor dicho, con la meta de quedar campeones una vez más. Vamos a clasificar para estar una vez más en Selección Colombia. Así, el deporte olímpico del boxeo continúa con la ejecución de las actividades planificadas para esta temporada 2017. Bueno, en el tema de moda de los Juegos Intercolegiados Súperate, ha concluido la fase de los deportes de conjunto, se viene ya la competencia a nivel municipal y departamental, precisamente los Juegos Súperate. Bueno, sí, en Juegos Súperate este año tenemos una gran expectativa, hay un deportista muy bueno con mirada a ganar el intercolegiado y poder clasificar al centroamericano, entonces estamos muy contentos por esa parte. Y pues tenemos la participación de una niña también, eso nos ayuda mucho para los cupos del próximo año, entonces esperamos el próximo año seguir con las otras niñas que vienen del proceso desde el año anterior, entonces con miras a unos campeonatos superiores y pues posteriormente el objetivo que son Juegos Nacionales. Bueno, entonces, muy bien, lo Súperate también en competencia a la disciplina de levantamiento de pesas. Vamos a seguir hablando precisamente de esta disciplina o de este evento que coordina Pasto Deporte a nivel municipal y el microfútbol entró en competencia ya a la instancia definitiva. Uno de los procesos que avanza positivamente en la capital arañense es la ejecución de los Juegos Intercolegiados Súperate 2017, los cuales están llegando a la instancia definitiva en las modalidades de carácter colectivo. El microfútbol ha sido la modalidad que congrega la expectativa en el colegio cubierto Sergio Antonio Ruano. En el momento ha contado con buena programación, tenemos la disposición y el acompañamiento de nuestros estudiantes, aunque es difícil porque con lo del paro pues es dispendioso para ubicarlos. Los diferentes planteles educativos del sector urbano y rural se han brindado de lleno en cada jornada deportiva. No es interesante porque día a día el nivel se incrementa y hay que entrenar más y prepararnos más cada día. En próximos días se conocerán a los representativos que estarán como delegados de la capital arañense en la fase departamental de las justas intercolegiadas. Ya tenemos procesos de siete años donde los traemos desde las infantiles y así sucesivamente. El nivel mostrado por parte de las instituciones ha mejorado y colma las expectativas de los coordinadores a nivel municipal. Bueno, ya hablando de lo concerniente de los compromisos que tienes tú, Mario, como deportista, se viene la categoría sub-23 también a nivel nacional. Bueno, sí, estamos viendo el campeonato nacional sub-23, a ver si podemos asistir otra vez. Creo que en esta vez iré en una categoría más pesada, puesto que me subí un poquito de peso. Pero esperamos repetir podio como el año anterior, entonces esperamos que nos vaya muy bien. Igual este campeonato es a final del año, entonces tenemos un tiempito larguito para ponernos otra vez en forma y hacer las marcas que se requieren para un podio. Bien, perfecto Mario, lo dejamos, muchísimas gracias y como siempre pendiente de la modalidad de levantamiento de pesas. A ustedes muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros. Muy bien, Mario Lora, deportista y técnico también a nivel municipal y departamental en esta importante disciplina también que le ha dado muchísimos logros a nuestro país, la disciplina de levantamiento de pesas. Terminan los deportes, ustedes quedan con nuestra programación.